Esta instalación es una herramienta para explicar la ciudad de Barcelona. Consta de una maqueta de Barcelona a escala 1.4.000, entonces sobre esta maqueta se puede explicar la ciudad. Hay una apreciación constante de cómo es la ciudad. No es simplemente las imágenes que se proyectan sobre una pantalla, sino que esa pantalla es la propia ciudad. Por lo tanto, el que la está mirando, el que la está recorriendo, esta maqueta visualmente, está recorriendo la ciudad. Le da esa proximidad que tiene un objeto en tres dimensiones frente a una pantalla plana. Se ha explicado un proceso que va desde la caída de las murallas hasta la construcción de la Barcelona contemporánea. En otro momento, se incorporarán periódicamente nuevos discursos que permitirán explicar los proyectos que se hacen sobre la ciudad. Por ejemplo, si hay el proyecto de glorias, podríamos explicar cómo el proyecto de glorias va a ser, cómo ha sido el concurso, qué repercusiones puede tener sobre la circulación de la ciudad. Les Gracias por ver el video.